Música Por la Copa ULPEM 2021 Se van a ir eliminando Uno por uno En esta batalla Toluca contra Zitácuaro Como referee El Chibi Zitácuaro 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 ¡Comenzamos nuestra batalla campal! 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 ¡Pulero! ¡Chinga tu madre, güey! ¡Chinga la suma y la tabla, si está arriba del rey! ¡Arriba, si está por ahí, güey! ¡Arriba, si está por ahí! 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 ¡Fuera! 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 ¡Otra! 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 ¡Cariño! ¡Cariño! ¡Otra! ¡Otra! ¡Cariño! 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 ¡Por Rusia! ¡F basura! ¡Solga! ¡F' ¡Gracias! 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 ¡Uno! 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 ¡Adiós, bravo! ¡Baste! El militano Kraytus. ¡A llegar a su padre! ¡A llegar a su padre! ¡SUSCRÍBULO! El eliminador, Doctor Hoi. ¡SUSCRÍBULO! 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 ¡GUI! Eliminado Fissel de hierro. Eliminado Delfín Dorado. Inimitaron a los dos terror Inimitaron a los tígros Inimitaron a los tígros Enimitaron a los tígros Inimitaron a los tígros Más o menos ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! ¡Gracias! 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 Ganador de la Cota del 2021 ¡Fla... 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 ...y... ¡Fla... 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 ¡Gracias! 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 ¡Guau! ¡ mi mamá un puto! ¡Muyen! A ver, bergulera, callate... Reconozco un grande. Cuando... Cuando me topo con alguien así... lamentablemente no puedo estar en condiciones como se debe la gente que se tomó la molestia de ir ayer sabrán lo poquito que hice pues ven y págame para que hables es que luego se pega gracias Toluca gracias 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 gracias